Platícanos Paco, se termina la temporada, la fase regular, pero empieza otro torneo que es la Liguilla, un torneo más emocionante y más exigente. Sí, sabíamos que era importante quedar entre los cuatro primeros, que mejor que en el segundo lugar. Ahora viene la Liguilla a esperar el rival que nos toque, pero es un torneo nuevo. Hay que encarar con madurez, con profesionalismo estos dos partidos que vienen, porque bueno, queremos ser campeones de nuevo. ¿Qué tanto sirvió la derrota antes del año? No, fue un par de aguas, la verdad fue muy dolorosa. Que te saquen el partido en los últimos 10 minutos es muy, muy doloroso. El equipo cerró filas, estamos más metidos que nunca y queremos ganar a la afición otro título. ¿Qué se ha platicado al interior del grupo de cara a lo que será la Liguilla? Bueno, creo que ya todos sabemos lo que nos jugamos. Sabemos que tenemos que ir partido a partido, cada quien haciendo su trabajo, su máximo esfuerzo. Y bueno, hacerlo por nosotros y por nuestras familias. Desde tu propia experiencia, ¿cómo te sientes políticamente de cara a la fiesta grande? Bueno, creo que fue un buen cierre de torneo. Afortunadamente me ha tocado tener más participación. Me siento bien, me siento con buena condición, me siento con ritmo. Y bueno, quiero dar lo mejor de mí por este equipo. Ya por último un mensaje para la afición, Paco. Bueno, que nos sigan apoyando, necesitamos en verdad que estén aquí cada partido. Y bueno, no los vamos a defraudar, vamos a dar la cara por el equipo.